Suave que me estás matando Me ha clavado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en mi pecho vive toda una ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en mi pecho vive toda una ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión